Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardar en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron los sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Le decía a don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Así termina la historia de allá del rancho la saga Se acabaron dos pistolas de esas que matan por paga No es nudeocc Tá nada buona Si no ha sido tu valor, ¡está todo mi esposa no lo un Industry! Gracias por ver el video.